que no estoy, si yo no estoy, que no sobró, a ver si se va a saltar No, 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 sacame el tune, el reverb y el delay, no, no, el delay déjaselo Spiritual trap Spiritual trap Oye, 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 dicen que yo soy huevo, puede que tengan razón Que como estoy, si yo no estoy, que amo ese blon, a ver si así se pasa el dolor Clotes de pan, que diabina, aribri pa' sol, no me hago weón, mi dedo no tapa el sol Si ya se intentó, pero se quemó, me hizo el weón, quedé como weón La terminación, Yeti no rimó, me hago weá, te puedo contar, pero no te importa Que si me mataran, tú es corta, Mariano Fogora, hace la corta Razones me sobran, puta la weá tonta, ya no lo discuto, cuchillito que no corta Si llego acá, es pa' no volver loca mi mamá, ya le bastó con mi difunta hermana, sería retorcer el puñal Puta, sabís que weá, quiero devolver cada puto pañal, pero mi arte no vale na' y no va a valer na' Si no hablo de tola, un Mercedes, un culo grande que me asfixia Tenía prisa, barriendo cenizas, juntando billetes naranjos como si se fuera la vida Jalando delicia, la mea hostilla, la mea ficha, no quiero ficha, no quiero nada de más de salvar mi familia Ya, oye, ok, dicen que soy weón, oye, oye, que tengan razón Oye, oye, que como estoy, si ya no estoy, que amo ese blanco, a ver si así se pasa el dolor Dicen que soy weón, puede que tengan razón